Desde la Municipalidad de Plaza Huíncula, en este caso de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y la Dirección de Cultura, estamos hoy dando la bienvenida a nuestros artistas locales, la señora Silvia Usmendi y la señora Mónica Sarmiento, ambas organizadoras de este evento que ha traído hasta nosotros este maestro internacional de origami, originario de Bolivia, que está recorriendo el país en una cruzada muy linda y llevando su arte y esta expresión tan original de trabajo artesanal por todos los lugares de la Argentina. Así que tenemos el orgullo de recibirlo aquí en Plaza Huíncula y darle la bienvenida, dado que se va a realizar un taller en el Zoom de la Escuela 133 de la Ciudad de Plaza Huíncula, que aprovecho la oportunidad para agradecer a la directora Gabriela Leda por su amabilidad de cedernos el espacio y por ser un lugar de convocatoria pública donde va a trabajar con alumnos y donde a partir de las 18 hasta las 21.30, el día 12 de junio, próximo jueves, se va a hacer un taller de origami abierto a todo público en forma libre y gratis. Quiero destacar que las artistas que nos acompañan locales, Mónica y Silvia, han estado este último fin de semana en la Expo Bariloche, donde han cosechado importantísimos premios. De hecho, Silvia Aumendi cosechó el primer premio en su trabajo de la carroza Sueños de Hadas. Así que los voy a dejar en compañía del maestro Nicolás, del maestro origami. Bienvenido, Nicolás, a Plaza Huínco, en nombre del gobierno de la ciudad de Plaza Huínco. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, contanos cómo es tu trabajo, cómo empezaste a trabajar con el origami. Bueno, soy el alumnista Nico, justamente estoy acá gracias justamente a esta empresa que es Papeles Argentinos, Cartuninas Pingüino. Y bueno, yo vengo desde Bolivia, bueno, ya sé como maestro de origami, hace 21 años. He vivido en el Japón, he estado por China y Corea, y bueno, siempre para volver a Bolivia y resto de las fronteras para poder transmitir este arte como es el origami, que es de origen japonés, que bueno, significa doblado de papel. Y bueno, es llegar justamente a la Argentina para poder transmitir esto y mucho más. Justamente de esto se quiere llegar tanto a niños, a jóvenes, a adolescentes, se quiere llegar también a adultos mayores, en la cual se ha estado trabajando de esta manera. En la cual, bueno, es un grato honor también de estar acá, en esta tierra. Justamente, también hay que agradecer también al director de Culturas, bueno, por dar esa apertura y bueno, llegar justamente a los rincones justamente de esta tierra. Y bueno, vamos a seguir con eso y también a agradecer también aquí a Silvia que ha otorgado también la invitación. Y bueno, vamos a seguir y haciendo muchas cosas de crecer y de transmitir también. En la cual, tenemos ahí proyectado para poder hacer algunas cosas en el tema de lo que viene a ser el tema de la cultura, el tema de lo que es la educación. Así que bueno, estaremos esto pausadamente dándoles mayor información. Vamos a hablar con algunas de las personas, con las chicas que lo han traído. Para que comentes bien, para que la gente sepa el taller, qué día, qué horario y qué es lo que tienen que llevar de material. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el taller va a ser realizado en la escuela 133 el día jueves 12 de las 10 va a ser libre para los niños en la escuela de las 10 hasta las 11 y en la tarde de las 16 hasta las 17. Y después va a ser libre para toda la familia de 18 a 21 a 30. Bueno, lo que tiene que traer, nada, solamente la presencia y bueno, ganas de disfrutar de ese momento que va a ser muy grato y algo familiar. ¿Tienen que escribirse en algún lado? No, directamente llegar a la escuela. No, directamente llegar a la escuela y bueno, y presenciarse ahí en el lugar de la escuela en ese horario. O sea, vendría a ser las 18 antes de las 18 obviamente. Pero no, o sea, nada más la presencia de ellos y es lo únicamente que se va a necesitar. Bueno, primero felicitaciones por saber el premio que has recibido. Bellísimo, bellísimo. Bueno, contanos un poquito para que después los chicos tomen imagen en qué consistió los materiales que usaste para la carroza. Bueno, el material fue acrílico que es lo que yo uso de base y la estructura es en alpaca y plata. Y bueno, fue un sueño como dijo Mario es un sueño de hadas y cuento con un sueño de hadas en la mano ya. ¿Por qué elegiste esto? Me pidieron, o sea, me ofrecieron para concursar y me pidieron que hiciera lo que yo quisiera, lo que siempre había soñado y bueno, lo que soñaba era una de esas cosas era esta.